de Banfield. Matías, dale. Bueno, una vez más, da la sensación, Gustavo, de la cabina, Brico Trigini, nosotros en el campo te elegimos como la figura, estás teniendo un buen presente en el torneo. Sí, la verdad que estoy muy contento, hoy teníamos un partido muy difícil, se notó en el primer tiempo que ellos tuvieron mucha oportunidad de gol, gracias a Dios no se le dio y en el segundo tiempo salimos con todos, sabíamos que lo podíamos ganar, y bueno, gracias a Dios vino el gol rápidamente y después lo pudimos manejar muy bien para tener el triunfo. Falta mucho para el objetivo, pero ¿sentís Colimpo? ¿Es cosa seria que han demostrado cosas importantes, fundamentos de un muy buen equipo para pelear? Yo creo que lo que siempre digo, tenemos un grupo muy bueno, muy laburador, y eso creo que se nota en el día a día, y domingo tras domingo, en los partidos que venimos jugando. No sé si estamos para candidatos, pero que somos un equipo duro, así lo es. Bueno, buscaste, intentaste, y llegó en el segundo tiempo con ese golazo. Sí, la verdad, intenté en el primer tiempo, no se me pudo dar, y bueno, en el segundo tiempo por solo se me pudo abrir el arco y tener la victoria que es muy importante para nosotros. Te hago la última, ¿qué irán en River con este gran presente que estás teniendo en el torneo de la primera vez nacional? No, la verdad, creo que deben estar contentos, porque yo sigo perteneciendo a ellos, como siempre digo, le agradezco a River que me dio la oportunidad de poder tener continuidad en otro club, estoy muy agradecido a ellos, y muy contento acá en Olímpico, y me están saliendo muy bien las cosas. Gracias. Chau, hasta luego. Bueno, y quiero mandar un saludo para Concordia, para mis hermanos, mi viejo, mi novia, para la abuela Alicia también, que me está viendo, un saludo para todos. Ahí estamos, gracias, Gustavo. Ahí está la palabra de la figura del partido.